hermanos y hermanas que el Señor les bendiga antes que todo quiero darle las gracias al Señor Todopoderoso porque me ha dado la oportunidad que sea mi persona quien predique en esta preciosa noche también le doy las gracias al Pastor y al Ministro por darme el privilegio hermanos para que nosotros los jóvenes desempeñemos el trabajo del Señor hermanos también que Dios les bendiga a ella que está con nosotros me dijeron que me van a subir a Youtube está bueno que tiempo lo hubieran hecho y hermanos vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en San Marco capítulo 6 y el versículo 17 que Dios bendiga a todos los que nos hemos hecho presentes y a los que no están por alguna u otra razón que Dios les bendiga Marcos capítulo 6 y versículo 17 me confirma con un amén con todos los que nos han hecho la palabra del Señor se lee en nombre del Padre del Hijo y con omisión de su Santo Espíritu porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano pues la había tomado por mujer hasta ahí el mundo que sea Dios hermanos abriendo nuestra mente para que podamos tener la sabiduría para poder entender el mensaje que es lo que hermanos yo estaba meditando como poner el tema y se me ocurrió que sería bueno ponerle hacer el bien sin mirar a quien hermanos a lo largo de la Biblia y en la Biblia en muchos libros de la Biblia podemos encontrar diferentes profetas que el Señor levantó profetas que tuvieron el poder de abrir el mar en dos profetas que se les fue dada autoridad para que cayera fuego del cielo profetas hermanos que tuvieron el privilegio de tener el poder para poder sanar los ciegos para poder sanar las personas inválidas que no podían caminar y esa autoridad se les fue dada por Dios y hermanos pero en este momento nos vamos a enfocar en Juan el Bautista Juan el Bautista es el hijo hermanos fue el hijo de Zacarías y de Elizabeth fue un hombre hermano sencillo levantado por Dios un hombre que era profeta pero él no predicaba en la sinagoga ni tampoco en las ciudades sino que predicaba en el desierto era muy conocido hermanos porque comía miel silvestre y comía la costa del desierto y se vestía muy diferente a los demás y dice la Biblia hermanos que la gente por montones iba donde él así como estamos nosotros aquí aunque somos pocos pero estamos alabando a Dios y la gente iba a escucharlo porque la manera que él predicaba la palabra de Dios era muy diferente y era con una sabiduría y con un poder que ninguno de los levitas ninguno de los sacerdotes de la sinagoga lo hacían sino que ya era el propósito de Dios para Juan el Bautista de abrir el camino para el Mesías dice la Biblia hermanos que mucha gente lo confundía con el Mesías pero él hermanos siempre se mantuvo humilde y él ya sabía su propósito entonces cada vez que le preguntaban él hermanos quizás se sentía mal o quizás se sentía como decir o no pero él se mantuvo y hermanos él les dijo alguien más poderoso que yo vendrá pronto ni siquiera merezco desatarle la sandalia yo lo bautizo con agua pero el que viene detrás de mí lo bautizará con el Espíritu Santo hermanos él ya estaba abriendo el camino a la verdad y a la vida ya estaba abriendo el camino para que Jesús de Nazaret viniera a hacer lo que los demás de la sinagoga no podían porque ya estaba al propósito de Dios para su hijo hermanos este hombre predicaba la verdad y a mucha gente no le gustaba esto porque él les decía la verdad y les decía en su cara y no les gustaba pero había mucha gente hermanos que bajaban los sacerdotes los negritas bajaban a escucharlos las esposas de ellos los guardias y le preguntaban cómo ellos podían hacer para obtener la vida eterna para hacer el bien y a los guardias él les respondió que no dijera mentiras y que no se dejaran sobornar y a los sacerdotes les dijo que si ellos tenían dos vestidos que le diera uno a su hermano y que se quedara el otro con ellos es de esa manera que nosotros podemos agradar a Dios amando a nuestro hermano porque si nosotros no amamos a nuestro hermano no estamos haciendo nada ni absolutamente nada como dijo el hermano al hermano que podemos ver y a Dios que no podemos ver cómo podemos amar a nuestro hermano entonces hermanos y hermanas dice la palabra que era muy duro en ese tiempo porque tanto los sacerdotes estaban hermanos injuriando injuriando y que solo ellos podían practicar la palabra en la sinagoga pero Juan el Bautista se mantenía firme hermano y les decía la verdad mientras él bautizaba en el río Jordán pero fue en un momento cuando él hermano le dijo la verdad a Herodes que Herodes en ese tiempo era el rey de Israel y su esposa era Herodías y cuando le dijo la verdad que no es ilícito estar con la mujer de tu hermano él se ha de haber enojado quizás porque le dijo la verdad pero dice la Biblia hermanos que Herodes le escuchaba con gusto bueno y dice que le procuraba matarle pero no podía porque el pueblo veía como profeta Juan el Bautista entonces era hermano que se podía tirar al pueblo encima y dice la Biblia hermano que su mujer no era así era diferente era una mujer que tenía el corazón negro manipuladora controladora y en esto me acordé a Jezabel el mismo corazón diferente época y el mismo espíritu gemela gemela hermana hostiza pero hermanos estas mujeres tenían el poder quizás el poder a la gente los cambia porque aunque la Biblia no lo describe hermanos quizás estas mujeres en el principio haber estado con su marido quizás eran buenas mujeres pero después cambiaron la tortilla como dicen y ya no fueron iguales sino que fueron el mal dice la Biblia de que Jezabel controlaba acá lo controlaba quizás acá quería adorar a Dios pero no podía porque Jezabel lo ponía en contra porque Jezabel tenía a los baales gloria a Dios gloria a Dios es lo mismo con Herodes es por eso que yo estoy hermanos el contraste que hay aquí en esta dos historias que casi son iguales gloria a Dios porque hermanos estas mujeres querían tener el control de sus maridos pero el que hace mal siempre va a terminar mal y el que hace bien pues hermanos eso es lo que va a tener hermanos Jorge dijo una vez dijo la ley de la gravedad verdad que todo lo que sube tiene que bajar pues yo les digo la ley de la atracción que si nosotros damos el bien el bien vamos a traer y si nosotros damos el mal pues el mal vamos a tener o vamos a traer otra cosa más gloria a Dios y estas mujeres habían empeñado tanto hermanos en hacer el mal que le había hecho una voz nada solo porque se negó a darle la herencia que le había dejado sus padres solo por eso hermanos lo mataron prácticamente yo sé la palabra de Dios que esta mujer hizo cartas y la selló con el anillo del rey y la mandó a los vecinos de Nabot porque habían afirmado contra Dios y que tenían que pedrearlo los pedrearon dice lo mataron y cuando se dio cuenta fue a decirle a que no se preocupara que bajara y que tomar la posesión de la tierra porque era de él ya Nabot ya no existía ya había muerto y acá bien tranquilo me salvaste quizás pero ellos no habían dado cuenta que estaban viendo Dios de lo que estaban haciendo y planeando la conspiración que estaban haciendo contra este pobre hombre inocente que no les había tocado pero ni un dedo y igual es el mismo con Juan el Bautista Juan el Bautista les dijo la verdad en su cara a Herodes y esta mujer Herodía procuraba matar a Juan el Bautista por decirle la verdad gloria a Dios hermanos por ser sinceros quizás podemos caer mal por ser sinceros por decir la verdad y está bien pero lo que no está bien hermanos es que nos vayan a hacer algo solo por hacer la verdad gloria a Dios porque Dios le gusta la verdad no le gusta la mentira dice la Biblia de que el padre de mentira es diablo gloria a Dios no puede suceder hermanos que nosotros los hijos de Dios estemos haciendo el mal durante que teníamos que estar haciendo el bien entonces hermanos no era posible de que un hombre inocente muriera a manos de una mujer y la imaginación de ella pero sucedió y dice la palabra que llegó palabra a acá de parte del profeta Elías por tanto le dijo han matado y te han vendido para hacer el mal los perros la mirar la sangre en el mismo lugar donde la miraron la sangre de la voz porque hay un dicho en el mundo hermanos que dice que el hierro mata el hierro muere es la ley de atracción verdad hermanos si nosotros hacemos el bien pues vamos a ir esparciendo el bien el amor que Dios nos ha dado a nosotros lo tenemos que compartir verdad Juan el bautista lo que estaba haciendo era compartiendo lo que él había sentido lo que él había visto estaba compartiendo la palabra de Dios muchas personas que todavía no conocían de Jesús lo conocieron en ese momento Juan el bautista en este mismo momento hermanos muchas personas pueden conocer a Dios por entre medio de nosotros por hablar de Dios no hay nada de malo por hablar de Dios no hay nada de malo por decirle a alguien Jesús te ama no hacemos nada malo malo es robar malo es hacerle el mal a alguien que no nos ha hecho nada gloria a Dios gloria a Dios y hermano era muy duro como esta gente pensaba y Jezabel estaba calvado en su propia tumba por decirlo así se veía embarado tanto en pecado y le dijo Elías que Jezabel los perros la iban a comer y hermano Jehu fue lo que pasó verdad dice la Biblia de que Él les dijo quien está conmigo dijo Jehu y dice de que tres Jehu hicieron sus pies adelante y les pidió que la tiraran por medio de la ventana y cayó dice la Biblia que cuando cayó chimpió los caballos y hasta la pared también gloria a Dios aleluya ya se fue el final de ella por hacer el mal amén que le costaba hermanos tener el ejemplo de otras mujeres que habían hecho el bien en la Biblia tenía la palabra de Dios en sus manos pero no la utilizaban ni la ocupaban ni la leían la ignoraban hacían lo que ellos querían y ponían sus leyes como ellos querían gloria a Dios 450 profetas falsos tenían de juguetes lo tenían porque gloria a Dios humillado lo tenó Elías aleluya gloria a Jesús y esto esta mujer la llenaba más quizás de cólera pero terminó mal la ley de la gravedad todo lo que sube bajo y esto hermanos estaba pasando hoy en día a Herodías con Herodes en una ocasión desde la palabra de Dios de que estaba celebrando las fiestas quizás en el año de Herodes ya la verdad estaban celebrando que tenían discos una biblioteca tenían unas dos patas de elefante gozando de la vida de ellos ahí en Quilio y dice la Biblia de que llegó Salomé Salomé era la día de Herodes día era bonita quizás no joven y lo de ella viejo adiós le empezó a danzar dice la Biblia no dice la Biblia no especifica qué tipo de danza estaba haciendo y le empezó a danzar dice ¿está bien tal? sí dice que Herodes hermano le empezó a ver y le dijo de que le pidiera lo que ella quisiera de que si invitaba del reino le pedía pues saludaba estaba contenta que se hace Salomé fue donde su madre le dijo esto y esto pasa y su madre aprovechó el enemigo va a aprovechar la mínima oportunidad para hacernos la vida imposible pero mientras el enemigo va haciendo la gran oportunidad para acabarlo nosotros yo pongo un paso más adelante y disparate la oportunidad que tiene el enemigo no hay manera hermano porque el bien es de Dios y el mal es del enemigo y quien creó a Dios quien creó al enemigo Dios y Dios lo puede destruir y hermano sucedió esto y le dijo ven pedirle a la cabeza de Juan el Bautista que te la dé esta mujer no pensó que le hubiera pedido un carro o algo y le pidió la cabeza al Bautista a un hombre no sé que le dé eso pero Dios pesa los corazones y se le viene en balanza dice que fue Salomé y le dijo lo que quería y dice que lo desentristeció pero no se podía retardar retardar por lo tanto que estaban los hombres ahí alrededor de una mesa tenían que hacerlo yo la borta dice como ya no tenía preso encadenado lo tenía pobre hombre fue la Biblia y le arrancaron la cabeza y se la llevaron en un plato que les había hecho este hombre que ni un dedo le había puesto encima para que le hicieran tal grave cosa pero hermanos lo que yo he aprendido de esto es que algún día usted siente que está sufriendo o que siente triste pues mediten esto y desde cuenta de que a estos hombres le arrancaron la cabeza lo mantuvieron preso y encadenado y usted por una gripe está sufriendo lo puede hacer posible bendito bendito Dios aleluya bendito Dios aleluya mataron a este hombre por predicar la palabra a la voz por verse negado a darle herencia bendito Dios aleluya por qué por dos mentes de mujeres envenenadas bendito Dios bendito Dios pero dice la Biblia hermanos de que en proverbio que el limpio va a subir como hierba pero pronto será cortada bendito Dios bendito Dios y se confió la palabra de Elías hermanos cuando esa mujer murió esa es la Biblia de que solo quedaron las manos los pies de Jezabel y la tabladera con el perro de la comienda pero acá por tanto pidió perdón a Dios y se humilló ante Dios Dios tuvo misericordia de él dice la Biblia que este hombre rompió su vestido y se vistió de silicio esa noche y se puso en ayuno para que Dios lo perdonara y Dios lo perdonó entonces Dios le dijo a Elías de que por tanto acá se había humillado ante él no vendrían días malos en su reino sino en los días de sus hijos y así fue lo que pasó y eso quiere decir que la palabra de Dios se va a cumplir de una u otra manera bendito Dios gracias a Dios hermanos hacer el bien siempre nos va a hacer sentir bien a nosotros en la clase que yo tengo de health se llama salud la clase en esa clase nos damos a nosotros clases de mantenernos de liberar el estrés de mantenernos activos de la ¿cómo se dice? ¿el tal que no le dan algo? no yoga 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 para mantenerla cuando la gente se siente triste la depresión la depresión y de que kitles algo se le llama de que uno hay que hacer el bien para que nosotros mentirlo bien a nosotros también pero en la palabra de Dios hermanos nosotros tenemos que hacer el bien porque es un mandamiento porque tenemos que hacerlo porque está en la Biblia porque no lo dice el pastor porque no lo dice el que está predicando sino porque está en la Biblia y la Biblia no puede quedar mentirosa gloria a Dios gloria a Dios y yo aprendí hermanos que aunque enojada hay que hacer el bien gloria a Dios gloria a Dios y también quiero compartirlo con ustedes gloria a Dios y Dios nos va a honrar gloria a Dios aleluya solo hay que confiar en Dios hermanos y mantener la fe estos hombres sufrieron mucho Pedro fue crucificado dice la Biblia con la cruz para abajo Esteban lo apedrearon lo apedrearon a él un joven solo por predicar la palabra igual a la buena noticia leí también que a Mateo creo que murió en la India dice que con una lanza me hicieron traspasada y eran hermanos apóstoles de Dios pero murieron por una razón para que el evangelio fuera esparcido por todo el mundo y para que nosotros los que estamos aquí hoy en día sepamos que existe Jesucristo y que existe el Padre y de que no hay otro camino para el Padre sino que es por Jesucristo gloria a Dios gloria a Jesús eso es lo que yo aprendí bendito el Rey gloria a Dios me he gozado por todos ustedes esta noche y que Dios le bendiga bendito el Rey gloria a Dios poderoso Jesús